Música Muy buenas a todos amigos, en black que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Por fin puedo abrir paquetes souvenir de esta major y voy a abrir 30 de ellos Porque gracias a vosotros, gracias al apoyo que tuvo el vídeo de ayer Voy a abrir esos 30 paquetes souvenir Además os voy a decir si compensa o no comprar el pase de espectador Ya que está al 50% de descuento Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esos paquetes Let's go Y ya estamos de todo el juego, así que vamos a hablar de ese pase de espectador Porque ha sido rebajado a un 50% de descuento Está a 4,40 euros, 5 dólares si no me equivoco Y mucha gente me pregunta si es rentable Si lo es, por el siguiente motivo Como veis yo ya tengo 5 objetivos Si tú compras el pase ahora, no puedes optar a estos 4 de aquí Ya que el primero es simplemente activar el pase Por lo tanto, 1 más estos 6 son 7 objetivos Conseguir la moneda de oro son 7 objetivos Que son 2 paquetes souvenir Con tan solo un paquete souvenir Si acertáis 5 ya sería rentable Ya que el paquete de nuke, el de overpass y el de inferno son más de 5 euros Así que por lo tanto, os recomiendo comprar el pase de batalla O sea, el pase de batalla, el pase de espectador Mañana voy a subir el piquen para intentar ayudaros lo máximo posible ¿Vale? Hoy no lo voy a subir Voy a esperar a que todos vosotros compréis este pase Y ya mañana le damos caña Como veis son objetivos muy simples Y yo pienso que un paquete podéis conseguir Vamos, sin lugar a dudas Bueno, vamos a abrir los paquetes souvenir En este caso, como os he dicho antes Son 30, he comprado 10 de nuke 10 de inferno y 10 de overpass Que son los más caros Además, como de todo son jugadores reconocidos Device, Dupree, Simple, Fallen, Get Right, All of Meister, Forrest Es que tengo de todo Alu, Steam with 2K He comprado lo mejor de lo mejor porque os lo merecéis Así que vamos a empezar por el paquete de overpass Y voy a dejar el de nuke para el final Ya que pienso que es el más factible para conseguir cosas Si queréis abrir paquetes os diré cuáles son los más rentables En este caso de overpass Que arma nos interesa esta WP Factory New La USP Factory New Y la Masterpiece daría igual Minimalware o Factory New Ya que oscila más o menos el precio Así que vamos a ello chicos y chicas Vamos a ver si tenemos suerte Evidentemente tenéis que entender que es muy complicado Y que yo, bueno, a lo largo de esta semana Haré más apertura De hecho, si este vídeo es muy, muy apoyado Veréis una apertura en Katowice Con los paquetes que salgan de cuartos de final, semifinal Intentaré comprar los máximos posibles para que veáis la mejor apertura desde Polonia De momento no estamos teniendo mucha suerte Como digo, el paquete de overpass es muy caro Porque muy poca gente tiene esa WP Factory New Es muy complicada de conseguir Es un paquete que yo considero que es muy poco probable que consigas profit Por lo tanto, os recomiendo que si vosotros canjéis el paquete overpass Lo vendáis, ¿vale? Porque como digo, es tremendamente complicado sacar esas armas A mí he abierto, habré abierto en mi vida yo creo que más de 200 paquetes overpass Y tan solo me ha tocado la USP en Factory New Así que como digo, muy, muy difícil que consigamos algo de profit aquí Pero chavales, como sabéis, este es el canal de los sueños Y yo lo intento Tan solo nos quedan dos de overpass Vamos a ver si nos sale algo Por lo menos, bueno, la de ese legal Vamos a ver qué estado de Stay with 2K Está en Fiel Tested De momento la cosa la tenemos muy complicada Último paquete de overpass antes de ir a los de Inferno Y nos toca la UMP Como veis, el paquete de overpass vale mucho dinero Pero es muy complicado conseguir algo Vamos al de Inferno Aquí hay un montón de armas que nos interesan Por ejemplo, la M4 Factory New También la USP La P250 MP7 Están bien de precio, pero no tanto El AK Factory New está muy, muy bien Las veretas, meh Pero la SG Factory New está bastante bien Como veis, aquí tenemos más variedad de armas Podemos optar a muchas más Que es lo que nos interesa Que tengamos varias para que sea más fácil Así que vamos a ver si lo tenemos En este caso, Fallen Nos toca el AU Por cierto, también evidentemente que no lo he dicho Cuando canjeéis el paquete de souvenir Que expliqué en el vídeo de ayer Cómo hacerlo Fijaros en el jugador que os toca, vale Simplemente poner el nombre en Google Para saber qué jugadores ¡Atención! M4 de GetRight Vamos a ver el estado Que está Si es Factory New Ojito ¡Factory New! Voy a ver cuánto cuesta Esta M4 de GetRight Ahora mismo, chicos Vamos a ver ¡30 euros! No está nada mal 30 euros para ser Bueno, ahora que me olvido Después os tengo que enseñar un arma Que me tocó en una apertura Que hice un Twitch Pero de momento tenemos un arma de 30 euros Paquete de inferno Más factible que nos salga Algo Encima un M4 de GetRight Que me hace muchísima ilusión Porque como sabéis Va a jugar los cuartos de final En el caso que es un rival Es bastante complicado Veremos qué pueden hacer Contra Astralis Si no me equivoco Así que bueno En este caso Out the Simple Estoy feliz Ya me ha tocado algo Porque en estas aperturas Suelo pillar como un cabrón Pero ya he visto Un poquito de luz Vamos ¡Ay, ay, ay! USP de Consera Pero esto está Me parece que está peor Que Field Tested Está bastante desgastado ¡Qué pena, chicos! Si hubiera estado en Factory New Una USP de Consera Y para acompañar Esa M4 que tenemos En el lado CT Hubiera sido increíble Me parece que esa Era de Kenny Si no me equivoco La que acabamos de abrir Venga, va Dame algo más paquetes ¡Uy! La revolver Revolver también estaba muy cerca Tan solo nos quedan Dos paquetes de inferno Venga, va, chicos Vamos, vamos, vamos En este Por cierto Que no lo he dicho En esta apertura ¿Cuánto me he podido dejar? 200 euros me he dejado Al menos de momento Nos ha tocado 30 Con todo lo que nos ha tocado A lo mejor Estaremos en unos 40-50 euros De momento No está saliendo rentable Nos toca la MAC 10 De Fallen En estado de Factory New Por muy poquito Así que Bueno, pues Valdrá algunos eurillos No mucho Vale Vamos al paquete De nuke El paquete El paquete que considero Que compensa más El motivo Esta WP Minimalware Son 80 euros Factory New Son 400 La MP5 Factory New No tanto Pero está bien Estas dos armas moradas Bueno Estas dos armas moradas Me parece que están En torno a los 50-100 euros Pero esta Glock Vale bastante Y por supuesto La M4A1S Y la Tech9 Vale mucho dinero Volvemos a tener Mucha variedad Aquí de armas También la M4 No está Pues estará Como los 20 Los 30 Como la que hemos visto antes A lo que me refiero Si abrís paquetes O si queréis canjear un paquete Porque Gracias a esta nueva Bueno Gracias a este nuevo modo Podéis elegir El mapa Y los equipos El jugador no Elegir Nuke U Inferno Si queréis U ¿Por qué digo U Inferno? Si es U Inferno Bueno, en fin Nuke U Inferno Si queréis abrir paquetes Si queréis venderlos Overpass Nuke Inferno Dicho esto chicos Espero que haya quedado Todo completamente claro Vamos a ver si nos toca Algún arma La Glock me encantaría Fíjate La Glock La quiero tener Desde hace bastante tiempo Y me gustaría tenerla En mi inventario En este caso Nos toca La Nekev En Fiel Tested Sigamos abriendo Aún nos quedan paquetes Aún nos quedan Cosas Venga va 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 Dame algo bonito Mucho blanco Veo Mucho blanco Pero no veo Lo que me interesa En la WP La quiero tener Factory New Si o si Nunca la he tenido Factory New Me salió Fiel Tested En una apertura Del año pasado Pero poquito más También recordaros Las armas de Inferno Las armas de Nuke Son armas nuevas Vale Que las metieron En la Major pasada Por lo tanto Por eso tienen ese valor Y por eso la gente Las quiere tanto Uy la P90 Uff Nos quedan dos Chicos Nos quedan dos Tan solo dos paquetes Venga coño Dame Uy la AWP Y al lado La F4 Tío En Fiel Tested Tan solo nos queda uno Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay arma, me gusta un montón ¿Qué arma me tocó el otro día en la apertura de Twitch? Me tocó el AVP, lástima, que me salió minimal wear de Glaive contra Renegades en ese nuque, son 80 euros de arma, ¿vale? Simplemente quería enseñaroslo porque de momento las dos únicas armas que voy a compensar, porque al final haré un vídeo con todas ellas es el AVP y la M4. Dicho esto, chicos y chicas, espero que hayáis disfrutado un montón de este vídeo, espero que lo hayáis pasado bien. Como digo, si este vídeo tiene muchísimo apoyo, haré una apertura en Katowice. Un poco más Muchísimas gracias por el apoyo, espero de corazón que os haya gustado y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima